¿Cómo te trata la tierra colorada estos días? Bien, estábamos comentando, mirá acá la vista y un clima espectacular, la verdad que muy lindo, muy contento de estar acá. Bueno, estuviste recorriendo las obras en Itambehuazú, ¿cómo viste el avance de las casas, nuevas viviendas que están construyendo allá? Bien, también muy bien el avance tanto de las obras de Itambehuazú que financia el Estado Nacional a través del IPRODA y después lo que refiere a Procrear. Ahí se ve bien claro la decisión del presidente Macri de integrar el programa de Procrear con la Secretaría de Vivienda, porque recordá que antes el Procrear ocurría a través del ANSES y es una política habitacional. En Itambehuazú ves bien como confluye la vivienda financiada por el Estado Nacional y ejecutada en este caso por el Instituto de la Provincia, como también el programa de crédito y sus viviendas del Procrear. Esta mañana anunciaste también que se van a hacer más viviendas acá en Misiones del Procrear. Sí, bueno, ahora puntualmente y lo más importante es anunciar que está abierta la inscripción para que justamente entren a la página de Procrear, que es www.argentina.gov.ar barra Procrear, ahí hasta el 30 de julio tenemos abierta la inscripción para que todos aquellos que tienen domicilio postal acá en Posadas puedan inscribirse a esta primer tanda de las viviendas de Procrear, que son 230 que estamos poniendo a disposición. Ya a fin de mes hacemos el cierre de la inscripción y calculamos que para mediados de agosto, dependemos del turno ahí que nos tiene que dar la Lotería Nacional, haremos el sorteo de quienes resulten adjudicatarios de estas viviendas. Son muy buenas viviendas que se están otorgando con un crédito en UBA y un subsidio que pone el Estado, o sea, un dinero que no van a tener que devolver los beneficiarios, que puede llegar hasta los 400.000 pesos. Así que es una muy buena oportunidad para inscribirse, anotarse y a ver si tienen suerte y salir en el sorteo. Y después ya así, como decís vos, ya estamos estudiando la posibilidad de arrancar nuevas viviendas como estas. Tenemos tierra del Estado y ya en esa ocasión estamos buscando poder confluir inversión pública y privada para el desarrollo de esas nuevas viviendas. Estas viviendas que van a sortear, digamos que está en la inscripción abierta, ¿son el terreno o la gente va a tener que salir a buscarse, a comprar el...? No, no, son las propias viviendas que están ahí dentro de Bego Azul, las que son de Procrear. Hay 717 en construcción, ya hay 230 que están listas, las estuvimos visitando hoy en la mañana. Así que junto con otros predios que están en la zona, estamos también abriendo la inscripción de otras que están en Corrientes, ahí en Santa Catalina y en Resistencia también. Así que pueden inscribirse. La única condición es sí tener domicilio en posadas y barrios de la zona que tienen... Cuando uno entra a la página aclara bien qué código postal tiene que tener. Tener entre 18 y 55 años, entre 2 y 7 salarios mínimos vitales y móviles. No tener vivienda registrada anterior, no tener antecedentes negativos en el sistema financiero. Pueden cargar sus datos y aplicar a esas viviendas para luego gestionar un crédito para comprarlas. Y además también tenemos el crédito para la compra de una vivienda nueva usada, que no son las construidas por Procrear, sino cualquiera que estuviera en el mercado. Ahí hemos seleccionado más de 1.500 milloneros que aplicaron a través del programa y que hoy tienen la posibilidad de, junto con un crédito más un subsidio, comprar una vivienda. Y también hicimos dos tandas de lo que es construcción, que es lo que me preguntabas vos, para con un lote propio sacar un crédito para construirse su vivienda. Eso lo hemos cerrado el 28 de junio y ahora tenemos que publicar los seleccionados. Y ahora actualmente también está abierta en la inscripción para aquellos que quieran sacar un crédito para construirse su propia vivienda, que cuenten con un lote propio. También Procrear les da un crédito, junto con un componente de subsidio, de hasta 1.100.000 pesos para construirse su vivienda. El monto mínimo, decías, son dos salarios mínimos. El ingreso mínimo que hay que tener es dos salarios. O sea, por ejemplo, trabaja mi mujer, trabajo yo, y entre los dos un salario mínimo podemos acceder. Si entre los dos suman más de 16.000 pesos, que es más o menos lo que da un salario mínimo, pueden aplicar a Procrear y hasta 4, hasta 32.000 pesos. Lo que nosotros estamos intentando hacer con esto es segmentar bien las diferentes soluciones de vivienda que damos y que cada programa se ajuste a la necesidad de cada uno de los diferentes ingresos. Las viviendas que construye el IPRODA con el financiamiento del Estado Nacional, como por ejemplo la de Tembeguazú, claramente tienen que ir para aquellos que ganan menos de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Y quienes ganan más y tienen una capacidad de poder pagar la cuota de un crédito, aún con un componente importantísimo de subsidio que aporta el Estado Nacional, puedan o comprar o construir, o inclusive comprar las viviendas que ha construido el propio Procrear, como las de Ita en Beguazú. ¿Y cuánto más o menos sería la cuota de que se paga? ¿O se calcula según el ingreso del...? Se calcula según el ingreso y según las tipologías. En el caso del crédito para la compra o para la construcción, si toman en los bancos públicos, hoy Procrear ofrece esta posibilidad de que todos los bancos públicos den el crédito, las cuotas dan entre 3.000 y 4.000 pesos. En el caso de las viviendas de Ita en Beguazú de Procrear, recién estábamos haciendo los cálculos, son viviendas que están entre los 8.000 pesos de cuota, para lo cual van a tener que tener un ingreso cercano a los 30.000 pesos. Pero de vuelta, ahí estamos generando lo que necesitamos a nivel vivienda, que es que se genere la mixtura social. También hay otro tipo de viviendas con otras tipologías para familias que tengan un ingreso menor y que claramente sabemos que son quienes más necesitan ayuda del Estado para alcanzar el sueño de la casa propia. Incluso, digamos, a través de estos programas también se genera más empleo, las empresas constructoras trabajan, viene el obrero a laburar, hay muchos beneficios en nuestras construcciones. Seguro, nosotros no... O sea, el círculo de la economía funciona. El presidente Macri, desde ya que quiere que genere el círculo positivo de la actividad económica y del empleo, el Ministerio del Interior, donde está la Secretaría de Vivienda, ahí Rogelio Frigerio, ha presentado este último trimestre todos índices positivos de crecimiento de la construcción y de la actividad. Pero, de vuelta, nuestro foco tiene que ser el déficit habitacional. Si generamos actividad económica y construcción como un efecto positivo de la actividad, adelante, y sabemos que eso, como bien decís vos, es para el bien de todos los argentinos. Pero también sabemos que la ayuda del Estado tiene que ir para justamente acceder a la vivienda. Y ahí, muchas familias, fíjate que han elegido, tenés 1.500 misioneros que han elegido, dame el subsidio directamente a mí, con un crédito barato, accesible, que lo pueda pagar, que lo que hoy pago por un alquiler pueda pagar por una cuota de un crédito hipotecario y yo me compro una vivienda. Y también entendemos que eso también reactiva el sector inmobiliario, produce una venta y así lo registran después de años de parálisis del mercado inmobiliario, vuelve a venderse de vuelta, vuelve a haber crédito disponible para comprar vivienda y ahí también creemos que los desarrolladores de vivienda, los constructores, tienen una oportunidad enorme de ayornar sus precios, sus productos y ajustarlos a lo que la demanda hoy necesita y demanda justamente, que es estas viviendas aptas crédito hipotecario. Iván, estos últimos meses, acá en Misiones sobre todo, sabés que es una provincia maderera por excelencia, hubo algunas quejas de los empresarios porque se filtró por ahí y salió que iban a importar casas de China, ¿qué se puede hablar de eso? ¿Es verdad que va a pasar eso? ¿Hay que dejarle tranquilo al maderero que no va a sufrir una invasión de casas chinas? Sí, la verdad que eso es todas filtraciones de cuestiones que no son verdad, así que a buena hora que me lo preguntes para poder aclararlo y brindar tranquilidad. Primero, en cabeza del Ministro Frigerio, como nunca, está encabezando la posibilidad de desarrollar la industria de la madera, la vivienda que sea también una buena oportunidad para el desarrollo de la madera. Nosotros venimos encabezando esta mesa de la madera con el diálogo abierto a todos los sectores. Hemos tenido reunión recientemente en Casa Rosada con todas las cámaras, todos los productores de la madera, convocando al Ministerio de Agroindustria, al Ministerio de Producción, donde está el INTI, que genera el Instituto Tecnológico, que necesita la tecnología propiamente que necesita la industria de la madera, y nosotros de vivienda que podamos aportar claramente gran cantidad de dinero para que se construya en ese sentido. Lo vemos como muy favorable que se pueda desarrollar esa industria, además desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la sustentabilidad, las viviendas de madera son tremendamente más ecológicas, contaminan mucho menos, consumen mucho menos cantidad de energías no renovables, así que con un nuevo marco tarifario que tiene la Argentina hoy, va a tener muchísimo sentido todos aquellos que puedan aportar sistemas de construcción que ahorren en el consumo de energía. Hemos elaborado ya un borrador de un acuerdo que pretendemos celebrar con todos los sectores para justamente darle mayor impulso al sector de la madera, que aún necesita homologar sus procesos, poder tener certificados de aptitud técnica de sus sistemas constructivos y más, para poder darle aún mayor volumen a la industria de la madera y que sea de calidad y que los propios institutos de vivienda no rechacen, no es el caso del IPRO de emisiones, pero no rechacen esos sistemas constructivos. Así que ahí venimos impulsándolo, y en ningún momento hay una intención del presidente ni de nuestra parte de comprar viviendas de mala calidad, baratas, chinas y justamente atentar contra la industria propia nacional. Hay una demanda enorme de viviendas, hay un déficit que arrastramos desde hace muchos años y la verdad que hay lugar para todo. ¿De cuántas pasas el déficit? ¿Cuántas viviendas? Hay un déficit de 3 millones y medio de hogares en la Argentina, eso equivale al 25% de la población, de los cuales en cuanto al déficit cuantitativo, o sea cantidad de viviendas, se necesitan 1.200.000 viviendas en la Argentina, con el presupuesto que tiene el Estado Nacional, Provincial, Municipal, en todos sus diferentes estamentos, se construyen 30.000, 40.000 viviendas al año, eso es lo que arroja la serie histórica. Y la verdad que necesitamos cerca de 150.000. Así que toda aquella nueva tecnología, nuevos financiamientos, aportes que podamos recibir ahora que la Argentina se vuelve a abrir al mundo y que puede tener acceso a crédito internacional barato a tasas accesibles, creemos que es lo que necesitamos para justamente ampliar la cantidad de soluciones y como nunca creo que hemos vuelto a recuperar la posibilidad de acceder al crédito, a estos créditos a 30 años, en uva, baratos, que están dinamizando tremendamente el sector y que arrojan en este primer semestre números muy positivos en cuanto a la posibilidad de acceder a la primera vivienda. Bueno Iván, repasando, ¿hasta cuándo es la inscripción para el Procrear? La inscripción para el Procrear, para esta primer tanda de 230, es hasta el 30 de julio, repito, sin ningún tipo de intermediarios, a través de internet, hay que cargar ahí sus datos, www.argentina.gov.ar barra Procrear, ahí entran y cargan sus datos y envían su solicitud, nosotros a fin de mes vamos a estar haciendo el cierre, rechequeamos todos esos datos con el ANSES, los cruzamos también con el Banco Central y después ya para mediados de agosto más o menos haremos el sorteo y publicaremos titulares y suplentes a través de la página de internet de Procrear y todos los medios de difusión posible daremos a conocer quienes han resuelto ganadores para que ya empiecen a tramitar sus créditos hipotecarios para comprar esas muy buenas viviendas que hay en Itaembeguazú y de vuelta ya no con un solo banco sino con más de 15 bancos que están ofreciendo hoy el crédito, eso le permite a muchos misioneros hacer valer el lugar donde tienen historia crediticia, donde acreditan sus saberes, que les permite ir a un plazo mayor de crédito, van a poder utilizar esa antigüedad para justamente gestionar un mejor crédito para poder acceder a estas viviendas que estamos poniendo y después ya terminar las que faltan, volverlas a poner a disposición y seguramente podremos arrancar nuevas para continuar con esta rueda positiva que hablábamos al principio.